¿Qué es Brasil? Yo estaba a su nivel, nada fue en fallas técnicas, un error de un segundo o algo, me derribaron dos Guasaris y fue como me ganó el combate, pero sinceramente para la primera vez y al nivel que él está, fue a Juegos de la Juventud, me sentí muy bien, muy confiado de mi desempeño. ¡Gracias!